¿Y qué careto? Loco, ¿qué haces mirando a la reina María Luisa de Palma? ¿La reina María Luisa? ¿Cómo va a ser reina si estás robando? ¿Cómo que robando, loco? Mirala, que yo me quedo con la movida. Esa se ha escondido debajo del vestido un televisor de plasma de 50 pulgadas. Sí, es que es tonto. ¿Qué pasa?